Bueno, paso para ajustar medio ácido. Aquí dice, el gas cloro se puede obtener por reacción de ácido clorhídrico con ácido nítrico. Ácido clorhídrico con ácido nítrico. Pero no te dice lo otro. Pues diciéndose dióxido de nitrógeno y agua. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primer paso, pues poner la... No, no, primero poner el número de oxidación. Hidrógeno es un ácido, más uno, el cloro tiene que tener menos uno. Un ácido es más uno. Tiene que tener... El oxígeno tiene siempre menos dos. Bueno, casi siempre menos los peróxidos que tiene menos uno. Sería menos seis más uno. Menos cinco, el nitrógeno tiene que ser más cinco. ¿Eso lo sabe yo, no? Pero si viene menos dos, menos cuatro. Por el nitrógeno aquí tiene que ser más cuatro. El cloro cero. Porque el elemento y el agua es... Trivial. Y ahora voy a ver... ¿Quién se muere ahí? Por el cl menos... Le da. Y pasa a cl2. Y luego el NO3 menos... A NO2. Vamos a usar esta primero, que es más fácil. A mí yo siempre me equivoco. El problema que yo tengo. Cuando hay un 2 aquí, se me va la perola. Lo primero que tengo que hacer es poner un 2 aquí. Y luego ya... Luego ya ajusto los... Más dos electrones. Los electrones. Serían menos dos electrones. Menos. Pierde dos electrones. ¿Qué es lo mismo que se pone dos electrones en el 3 de 2? Y le estás dando menos dos electrones. ¿Qué es lo mismo? Ahí está. ¿Lo mismo? Salen los dos electrones de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no es? Es que aquí tiene dos cargas negativas. Sí. Dos electrones. Son los dos electrones que salen aquí. Pierde dos. Pierde dos. Salen dos. Como quieras verlo. Y en medio ácido, primero se ajustan los oxígenos poniendo agua. Entonces tendría que poner aquí un agua. Un agua. Y aquí dos hidrógenos. Para ajustar los hidrógenos. O sea que pongo las aguas y luego los hidrógenos. ¿Y ahora qué? Pero también tienes que añadir agua. Ah, vale. ¿Qué carga tiene esta? Más uno. Esto tiene menos uno, más dos, más uno. Y esto lo tiene que arreglar cero. Entonces tiene que ganar un electrón. ¿Vale? ¿A qué pone cuál es la oxidación y la reducción? Sí. La reducción es esta. Porque el nitrógeno pasa de tener cinco a tener cuatro. Gana electrones. Se reduce. Y la oxidación es la otra que pierde el electrón. Y ahora hay que ajustar los electrones. Si aquí hay dos y aquí hay uno, pues esta hay que multiplicarla por dos. O sea que esta quedaría. Le voy a poner dos aquí. Y lo voy a poner todo junto. Que sería la ecuación iónica. 2Cl- Más 2NO3- Más 4H+. Y por otro lado, Cl2 Más 2NO2 Más 2 agua. Y luego ya ajusto la principal. Sabiendo ya la ecuación iónica ajustada. Hay unos detallitos que siempre hay que mirar. Yo me tomo unos follones el año que lo hice. Bueno, menos malo. ¿Eh? La hora de despertarse. La hora de despertarse. La hora de despertarse. A ver. Cl2- 1 2NO2 2H2O Y ahora. 2Cl 2NO3 Y los cuatro hidrógenos salen. Dos de aquí y dos de aquí. ¿Vale? Tiene que coincidir. Pero yo siempre tomo un follón con esto. Dice aquí. ¿Dónde pongo el cuatro? ¿Aquí o aquí? No. Pongo los demás. Y al final... Yo me guío por... 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 Eso, eso. Primero esto y esto. Y luego al final... Y luego al final... Y luego al final ya miro a ver si... Tengo que poner algo más. Que es que no. Esto es ajustar. Y luego siempre me preguntan... Algo de estequiometría. ¿Por qué? Si ya lo enseñan en cuarto de eso. Si no, pues... Los de cuarto tampoco. Yo bueno. Sí, sí. Es que le meten en cuarto. La han metido en la última semana. Todo, todo. Ya, ya. Le han dado la... La molaridad... La molaridad... El... Tanto por... Ejercicio de selectividad... De lo... De lo de... Digo yo. Esta gente está loca. A ver. Que está bien. Que lo hagan. Yo estoy de acuerdo. Pero con más tiempo. No se están enterando de nada. O sea. No se enteran de nada. Yo le hago el ejercicio. Sí, sí. Pues esto aquí. Esto me está entre con los otros muchachos. Y no, no, no. Y no se enteraban. Y si de la manera de la otra... Y le digo un litro... Como dijo un litro... ¿Un litro era un qué? Y me haces de reír. Te digo un litro era un qué? Un litro es un kilo, ¿no? La liaron para... Pero no realmente así. De agua pura. Ya. Pero para él... Todo. Un litro es un kilo. Ah, vale. Ya. Yo la voy a poner. Un litro cuánto es y no lo digo. Un litro depende. Un litro de agua es un kilo, pero... Ya está. Ah. Pero él se ha quedado con eso. Bueno. Que porque es una putada esto. Se está tirado, tío. Venga. Borro esto. Puedo borrar, ¿no? Me dice... Calcule el volumen de cloro... Obtenido a 17 grados. Este es un ejercicio de los primeros temas. Y 720 milímetros de mercurio. Cuando reaccionan 100 mililitros de una disolución... De ácido cólico 0,5 molar. Con ácido nítrico en exceso. Ah, por aquí me están dando el número de moles, ¿no? Número de moles, ¿cuál sería? Para hacer la reacción yo necesito el número de moles. Pero él lo puede sacar de la fórmula, ¿no? Pero un MRT. Dejo después, pero... A ver, me piden la cantidad de cloro que sale de esto. Ya se ha ocurrido. Me piden esto. Mole partido volumen. O sea, 0,1 por 0,5. Ahí está. Tengo 0,05 moles. Ahora hago una regla de 3. ¿Por qué? Que nosotros no podemos hacer regla de 3, ¿no? No. Por... Y ahora, un mol de HCl... No, dos moles de HCl... Reaccionan para dar un mol de ácido colídico. Según la reacción. Y ya tengo los moles de ácido clorhídrico. Digo de... De cloro. Eso es una reacción, ¿no? G. Y ya está. Ya lo tengo hecho, ¿no? Pues ya con P por V igual a NRT... Presión sería 720 partido de 760... Por V igual al número de moles... Por R... Por T. 290. El volumen de cloro... De oxígeno... No, de cloro que sale. Sí, siempre lo oímos. No se come mucho la cabeza. 0,62 litro. Ahora, en básico. Que en básico...